¡Suscríbete! 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 Yo la compro, yo la compro, básicamente, o sea, no hay otra excusa para no comprar esta yerba, no, no, pero no porque adelgace, no, no, sino que porque me la vendió el hombre este, básicamente, es él, Dios mío, este hombre, no, 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 puede trabajar tranquilamente en un supermercado que me vende todo, todo me vende. Primavera, tarifa hecha con amor. ¿Cómo, cómo? Norbert, Norbert, Norbert. ¿Cómo fue eso, cómo fue eso, Norbert? A ver, a ver, a ver, a ver. Remico, septiembre, primavera, tarifa hecha con amor. Las publicidades son, sí, sí, son del año 2000, o sea, si no son de Argentina, descuiden, sí, sí, esto del año 2000 era muy normal. Ojo, ojo porque el hombre, no sé si tiene problema de memoria, pero fíjense esta parte. 75, 1, 1, 1. Es como que lee, 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 como que le están pasando un texto que dice 1, 1, 1, por si se olvida, ¿no? Es como 1, 1, 1, 1. 1, 1, 1, 1, 1. Septiembre, primavera, tarifa hecha con amor. Remico. Tarifa hecha con amor, boludo. No, es buenísima. ¿Por qué hacían eso? Estamos haciendo la tarifa tipo... No, vamos a cobrar, vamos a cobrar menos, vamos a cobrar, este chico lo quiere. No, es como, es raro, es raro, me imagino a una persona haciendo tarifa con amor. No sé, no me lo puedo imaginar, me lo trato de imaginar, pero no sé. A 3, 1, 2, 3, 1 bolilla, 2, 3, que fácil se gana con... A 3, 1, 2, 3. A 3, 1, 2, 3. Pedí una boleta gratis en tu comercio, amigo. Llegó al país, el nuevo sistema que conquista al mundo. Este hombre, Norbert, vas a matar a alguien. Yo sabía, yo no podía confiar en este hombre. Sí, Norbert va a matar a alguien, básicamente. A 3, 1, 2, 3. A 3, 1, 2, 3. ¡A wow! Dios mío, ¿vieron esos efectos de sonido del año 2020? O sea, ni siquiera nosotros estamos en ese nivel. De premios, podés jugar gratis con... A 3, 1, 2, 3. A 3, 1, 2, 3. ¡Oh, Dios mío! Qué efectos de sonido, la verdad, es increíble. Increíble. Elegido por grandes inversionistas, ahora posible para todos. Departamentos... Me encanta porque estaban como conociendo... Estaban conociendo lo que es el croma. Elegido por grandes inversionistas... Ojo, ojo, elegido por grandes inversionistas... Ahora posible para todos. Esa cara, esa cara de... Está viendo a Jesús ahí, ¿no? Que le está viniendo a sus manos... No, es un edificio, Norbert. Tranquilo. Tranquilo, Norbert, tranquilo. Lugar privilegiado, ojo. Departamentos estilo mediterráneo... ¿Por qué sale de abajo? Norbert, Norbert. Ay, Norbert, querido. ¿Por qué sale de abajo? ¿Por qué sale tipo...? ¿No? Es todo así, boludo. Es como que ve algo increíble, ¿no? Bien, bien. En su momento vendería. En su momento funcionaría. Yo creo que hoy hacen esto... Y... Sí, te caes de risa un poco. Yo creo que... Te caes de risa. Ni un centavo más. Ni un centavo menos. Es menos. Ni un centavo más. Ni un centavo menos. Mediterráneo a metros del mar. Todo en cuotas de solo... Doscientos treinta y nueve con cincuenta. Ni un centavo más. Ni un centavo menos. Me encantaría ver ese edificio hoy en día. Ese edificio está cerrado. Es como... Está como cortado. Está todo encintado. Y está la cara de Norbert ahí tipo... Mirando, ¿no? Está... Es un lugar... Es un lugar privilegiado. Ya no hay nadie. Está abandonado a propósito. Está... ¿No? Es un lugar privilegiado. Está ahí quieto. Es una estatua. Ladrillo hueco, 27 centavos. Ladrillo hueco, 27 centavos. Ladrillo hueco, 27 centavos. Resesperado, chaval. Dios mío. Arquitectos, las familias, constructores se preguntan... ¿Cómo un rizo de revestimientos no inauguró su... Pará, 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 pará. Acá ya el hombre la pegó. Ya acá es... Ya es partner el chabón. Fíjese. Pasamos de publicidad muy chota... Arquitectos. Ya acá es como... Arquitectos. Arquitectos, las familias. Empezamos otra vez. Vamos a escucharlo otra vez. A ver, por favor. Arquitectos, las familias, constructores se preguntan... ¿Cómo un rizo de revestimientos no inauguró su posición y venta en Parque Luro? ¡Ah! ¡Wow! Pará, 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 pará. Escuchen bien esto. Los constructores se preguntan... ¿Cómo un rizo de revestimientos no inauguró su posición y venta en Parque Luro? Dale, listo, listo, listo. Yo después te hago los planos de la casa. No te preocupes. No te preocupes. Te hago dos, si querés. Escuchame. Te quería preguntar una cosita. Me estoy con mucha duda. ¿Cómo puede ser que un rizo de revestimientos no haya inaugurado su... su... su exposición de venta en Parque Luro? ¿Vos sabés? ¿Sabrás decirme? Ah, disculpa, estás ocupado. Dale, te llamo... No, no, te llamo más tarde. Chau, chau. Sí, sí, un Oscar. Sí, me tengo que ganar un Oscar, básicamente, por esa actuación. Quiero decir, quiero agradecer a este cacho de papel porque no me acordaba lo de rizo de revestimientos. No inauguró... O sea, lo tuve que anotar, así que soy un genio del guión. Sirvo mucho. Sí, si me quieren contratar, acá dejo mi número de contacto. Hacía lo del fin. Ok, a ver, en el siguiente... Acá, en esta... A ver... No, Dios. En este pedazo de arte, vemos a Norbert. Norbert, o sea, Norbert, sos de la familia, Norbert. Que viene volando con un colchón, básicamente. Sí. Sí, por la Buenos Aires del 2000. Claro, bien. Y abajo dice colchón viejo por unos cero kilómetros. A ver, vamos a escuchar esta policía porque tiene pinta, ¿eh? Eso se hacía mucho en los años 2000. Te cambiaban el colchón. Que se viene, que se viene, plan, canje, colchones, sitio. Pagamos hasta 100 pesos su viejo colchón. Y lleves el nuevo colchón. Sí, sí, sitio. Independencia casi Colón. Creo que directamente Colón se quiere pegar un tiro por haber descubierto América, la verdad. ¿Por qué aparece un chabón, un hombre grande? Porque sos Norbert, ya sos un hombre grande. Ya en esa época estás grande. Semidesnudo, básicamente, porque está en casucillo. Dando vuelta en un colchón volador. Eso es un viejo colchón. Y lleves... Yo no vi nunca... O sea, yo vi gente, yo he visto gente, yo conozco gente que se levanta y hace esto. Se estira, ¿no? Pero así, tipo, nadando en un colchón, no. No, 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 no. Y en el aire menos. Pero bueno, eso ya... Esos son la magia de la edición, chicos. La magia de la edición. Eso es magia. Es prenave, es prenave, es prenave. Básicamente no aparece ni en el buscador. Es prenave, es prenave, con la oferta más insólita en el mundo de es prenave. Y sí, chabón, si un ladrillo hueco costaba 29 centavos una en la es prenave, debe estar 16 centavos, me imagino yo. Me acuerdo cuando era chico, me acuerdo cuando era chico que esa canción se pegaba con todo, ¿no? Era la canción que todos los nenes cantaban, ¿no? Pero una publicidad con un fondo musical así, es como... Yo me acuerdo que era como el olé, 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 ¿no? El clásico, era un clásico, un tema clásico que se pegaba con todo, ¿no? Puto, 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 ¿no? Era con tus compañeros, puto, puto, puto. Pero, bien. Ya sacar plata de eso no se le ocurría a nadie, ¿no? No, no, no. Esta propaganda es la que más amigable hace ver a Norberto... A Norberto, ¿no? Norberto, 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 Norberto. A Norberto. Es como que... Es como el tío bizarro de la familia, ¿no? Escúchame. Toda la jerarquizada línea es prinab con la oferta insólita en el cobre. Toda la jerarquizada, ¿dijo? What the fuck, ¿por qué jerarquizada? Jerer... Jererquía, sí. Jerer... Con Z, ¿no? Sada. A ver. La palabra jerarquizar es usada en nuestro idioma para referir a la acción a partir de... La cual... Ordenábos. Ordenábos cosas. Siguiente determinado criterio. Ah, ok, ok. Claro, está diciendo que están ordenadas. Sí, bueno. No hacía falta decir jerarquizada. Pero bueno. Con la oferta insólita en el comercio de su barrio. Esprinab, la gaseosa... Ese plano era un clásico en el año 2000. Era la playa de Mar del Plata llena de gente. Llena, llena, como siempre. Así. Eso era como, wow, qué bueno. Mirá qué linda playa, ¿no? Mar del Plata. Esprinab, esprinab. Viajes non-stop. Buenos Aires, el cóndor Mar del Plata. Mar del Plata, el cóndor Buenos Aires. Buenos Aires, el cóndor Mar del Plata. Para esto hay que prepararse. No, no, vos ves llegar... Ya la música, para que la música... La música, la música, la música está buena. La música, 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 la música El cóndor Buenos Aires. El cóndor Mar del Plata. Narver, para, N' Coffeea. El cóndor Buenos Aires. Buenos Aires El cóndor Nicochilla Nicochilla El cóndor Buenos Aires Buenos Aires El cóndor Martel Plata Martel Plata El cóndor Buenos Aires Buenos Aires El cóndor Martel Plata Norbert ¿No me escuchás? Norbert Te di la cucaracha Para que te la pongas Sin oído Norbert Norbert Martel Plata El cóndor Buenos Aires Buenos Aires El cóndor Norbert Gracias Terminamos la policía Gracias La cosa ahora sí Nos vemos en el próximo video Como siempre les digo Si les gustó Acá abajo comenten Comenten lo que ustedes quieran Nada Comentenme aquí ¿Qué opinan de Robert de Hogas? Este tipo era un genio Sinceramente Chicos Como siempre les digo Recuerden comentar acá abajo Comenten Comenten mucho Comenten qué opinan de Robert De Norbert Perdón Compartan el video con sus amigos Que ayudan un montonazo Denle un like Y otra cosita chicos Voy a reactivar un poco La página de Facebook Ahí más o menos Cambio un par de cosas En el diseño Quiero reactivarlo un poquito Voy a empezar a subir Algunas cosas Que no tienen por ahí Nada que ver con el canal Algunas cosas media de comedia Cosas así media Que a mí me gusten De a poco chicos No entiendo Facebook Para como Porque nunca lo usé Así que bueno De a poco los invito A darle like a la página Y de a poco voy a estar subiendo Algunas cositas Si me quieren mandar algo Para subir O alguna cosa Que se les ocurra Lo recibo chicos Nada más Ahora sí Nos vemos en el próximo video Bye